Es Xavi Turbo, el que pega y pesa, y es tu dolor de cabeza. Es Xavi Turbo, el que pega y pesa. 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 Ana Frances Jimmy Wobodoo Ogari Pariapo Long News Ana Brastex Vamos Sumi Ahí, ahí bendito Taquea sabe Así sabe, así sabe No la dejé caer, pero sabe Ahí, en el rinconcito, sabe Quitando el poquito Y la baldosita bendito Qué rico Te la llevaste Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Eh, meu! ¡Ay, qué pato de chile! ¡Qué pato de chile! ¡Qué pato de chile! ¡Qué pato de chile! ¡Le voy a la palabra! ¡Qué pato de chile! ¡isco de chile! ¡Démo! ¡Suscríbete al canal!